hola bienvenidos a mi canal yo soy fso2312 y hoy vamos a estar empezando la nueva serie de minecraft pero la versión educativa esta serie al ser educativa y también ser un videojuego la voy a estar subiendo los dos canales que van a estar en la descripción para que se suscriban así que vamos a empezar con lo que nos trae minecraft la versión educativa acá estamos en el apartado de ciencias lo primero que hay es química así que vamos a jugar aquí búsqueda de tesoros de elementos en este mundo de búsqueda de tesoros utiliza el reductor de material para intentar encontrar la mayor cantidad posible de materiales que contengan oxígeno sabías que el elemento más común en la superficie de la tierra es el oxígeno en este mundo de búsqueda del tesoro usa el reductor de material para encontrar la mayor cantidad de material que puedas que contenga oxígeno encontraste tantos como puedas elija otro elemento y haga su propia búsqueda del tesoro para un compañero analice las técnicas que utilizan los científicos para determinar la composición elemental de los materiales en el mundo real realice un experimento como hacer pasta de dientes de elefante o mezclar vinagre y bicarbonato de sodio para demostrar la presencia de oxígeno en varios materiales vamos a crear el mundo y que aquí empezamos un pollo voy a matarlo dame una pluma a medio pollo crudo ahora sí vamos para allá búsqueda del tesoro de elementos sabías que el elemento más abundante del universo también es el más simple hidrógeno aquí en la superficie de la tierra el elemento más común es el oxígeno está en el aire que respiramos la comida que comemos el suelo sobre el que caminamos utilice el reductor de material para revelar qué elementos componen el mundo que nos rodea encuentra tantos materiales como puedas que contengan oxígeno y utilízalos para llenar los marcos de tu tablero de búsqueda del tesoro los encontró todos elige tu propio elemento y crea tu propio elemento y crea tu propia búsqueda de pareja entonces tenemos que buscar oxígeno ahora como consigo oxígeno con la cubeta no sé yo supongo que habrá que usar la cubeta para sacar oxígeno en el agua y esta es la máquina en la que puedo separar los elementos entonces vamos a tratar de ir a buscar oxígeno antes quiero ir a ver esa casa de allá vamos a ver qué tiene esta casa casa de hielo no debía haber hecho eso vamos a buscar oxígeno no sé si se puede capturar el mismo aire ahora tenemos todas las cubetas llenas de agua tenemos hielo el aire no creo que eso pueda capturar así que como que en este juego el oxígeno saldrá sólo de el agua y del hielo no del aire así que veamos oxígeno tenemos oxígeno tenemos oxígeno tenemos oxígeno no sé cuánto tendré que arco pilar vamos a ver si con eso es suficiente tengo que dejarla acá no sé dónde tengo que dejarla tengo mi oxígeno no sé qué tengo que hacer ahora y aquí queda ahí son misteriosos no sé sí no 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 He llenado todo de oxígeno. Vamos a poner hidrógeno. Ok, ya aprendimos que el agua está hecha de hidrógeno y oxígeno, pero no sé qué más hay que hacer. Es sólo la máquina para separar elementos parece. Vamos a crear entonces agua. Voy a tratar de ver si se puede crear o algo así. Parece que no. Es sólo un reductor de materia, no un hacedor de materia. Entonces, ahí sacamos hidrógeno y oxígeno de agua líquida y de hielo. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? No tengo idea. Voy a poner los elementos misteriosos aquí. No, no pasa nada con los elementos misteriosos. Voy a seguir recorriendo. Si hay un reductor de materia, como dice ahí. También debe haber alguna máquina para poder crear. Una vaquita. ¡Hola vaquita! Vamos a seguir recorriendo el mundo a ver qué más hay. Ahora encontramos algo interesante. Unas herramientas. ¿Qué es esto? Creo que tenía que sacar el agua de acá O algo así No ir a sacarla de donde la saqué Pero igual es agua Así que funciona Esta es la del hielo Que ya no hay hielo Por alguna razón misteriosa desapareció ¿Qué son las antorchas? No sé si se podrá Porque yo sé que Necesita oxígeno para que prenda el fuego Pero no sé si igual se podrá separar o algo así Es un mapa de la versión educativa Así que yo creo que no va a aparecer ningún creeper ni nada de noche ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Va! 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 Hay una oveja, voy a tratar de usarme una cama, porque no sé si en este juego también están las reglas normales de Maintra A ver si tomas lana 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 Yo no llevo tanto tiempo jugando Minecraft, entonces se me confunden a veces los bloques, pero ya estoy aprendiendo. ¿Qué más podemos llevar? Creo que solo para buscar en la parte de abajo. Estas creo que son esmeraldas. Debo tomar eso sin quemarme con la lava. Ahí ya lo tengo. Ya lo he tomado en la misma roca del piso. No voy a tirar nada de las cubetas. ¡Pum! Vamos. Esmeralda. Ahí está. Estos componentes son aluminio, berilio, filicio y oxígeno. Del lado de aquí no se puede. No. 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 Vamos a ir con la grava. la grabación se puede en el silicio oxígeno y dos de oxígeno creo que ya lo vimos todo está bueno el mapa, ya vimos que las reglas de minecraft normal no corren, no aparecieron arañas ni nada son animalitos pacíficos voy a ir al otro lado, a la montaña a ver si estoy ahí ese elemento creo que ya no lo he llevado a la montaña ah, era agua a lo mejor lo vi diferente, pensé que podía hacer otra cosa no 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 es como lo más alto que puedo estar por aquí Creo que ya llevé Todo lo que puedo llevar Así que nos vamos a despedir De este mapa aquí con nuestro amigo Ovejita Recuerden que esta serie la voy a estar subiendo Tanto en el canal educativo Como en el canal de Gameplays Así que se los voy a dejar En la descripción Y nos vemos en otro video Chao